Año 49 a.C. Una guerra civil asolaba el imperio romano. Roma era tan poderosa que dominaba el mundo mediterráneo. La violencia llegó al cercano Egipto, donde una joven reina ocupaba el trono del antiguo y místico reino. Se convirtió en uno de los poderes determinantes de la historia antigua. Su poderoso ejército no era el único secreto de su éxito. Su atractivo sexual tampoco lo explica. ¿Cómo pudo entonces esta emblemática reina desafiar a la muerte en una era brutal dominada por los hombres? Investigamos la vida secreta del último faraón de Egipto y abrimos el expediente misterio de Cleopatra. Expediente misterio Cleopatra Durante dos mil años, la leyenda de la reina Cleopatra ha inspirado incontables pinturas, representaciones y películas. Pero ahora, los eruditos están buscando a la verdadera reina y estudiando cómo consiguió cautivar primero a Julio César y luego a Marco Antonio, dos de los líderes más influyentes de Roma. Cleopatra nació en el año 69 a.C. y era la hija mayor de un faraón perteneciente a una larga línea sucesoria. Hubo otras seis reinas llamadas Cleopatra antes de ella, de la dinastía de los Ptolomeos, que tomó el nombre de su fundador, Ptolomeo I. El escritor, Meitrau, ha estudiado ese periodo. Ptolomeo era griego y se instaló en Egipto después de la muerte de Alejandro. Alejandro Magno era el general macedonio que conquistó Egipto en el año 332 a.C. Cuando murió, uno de sus mejores generales, Ptolomeo, asumió el gobierno del país. Y entonces empezó la dinastía ptolemaica, que duró 300 años. Cuando Cleopatra tenía 18 años, murió su padre. Subió al trono y se convirtió en la reina Cleopatra VII, gobernando junto a su hermano Ptolomeo XIII, de 10 años de edad. El matrimonio entre hermanos era habitual. El doctor Christopher Snyder ha estudiado las dinastías del antiguo Egipto y de Roma. Cleopatra era la consorte de su hermano Ptolomeo, siguiendo la tradición, una costumbre egipcia para mantener la sangre divina dentro de la familia real. La doctora Debbie Chalice explica la precariedad de la vida de la realeza ptolemaica. Los Ptolomeos tuvieron luchas internas durante los últimos 50 años de la dinastía, sin hablar de tiempos anteriores. En la corte había riesgo constante de traición y asesinato. El padre de Cleopatra fue uno de los pocos gobernantes que no fue asesinado, pero la joven reina se enfrentaría a un peligro inminente, externo. De uno de los superpoderes más expansionistas de la historia, cuyos territorios iban desde el mar Mediterráneo al mar del norte, Roma. Hace 2000 años dominaban los países mediterráneos, y por supuesto los romanos, que eran increíblemente tenaces, agresivos y aventureros, llevaron su civilización hacia Occidente y Oriente, todo lo que les fue posible, lo que incluía a Egipto. En la época en que Cleopatra ascendió al trono, el imperio se extendía desde el Atlántico Norte al Mediterráneo Oriental, y el centro era Roma. En esta gran ciudad imparte historia la profesora Valerie Higgins. Había una franja que no era suya. No habían conquistado totalmente Egipto, habían ocupado algunos de los territorios aledaños, pero no habían entrado en Egipto. Pero progresivamente el país entró en la esfera de influencia romana. Roma controlaba la economía egipcia. Los predecesores de Cleopatra habían pedido a los romanos grandes sumas de dinero para sufocar sus luchas internas. Para mantenerse en el poder, Ptolomeo XII, padre de Cleopatra, pidió a los romanos tropas de apoyo y dinero prestado para mantener a su ejército, y debía una gran cantidad de dinero a Roma. Afortunadamente, Egipto era un cliente solvente. Egipto tenía cereales, y los gobernantes de Roma querían que su pueblo fuera feliz, y es obvio que una forma de conseguirlo era proporcionándole abundancia de alimentos. La fertilidad de Egipto se lo aseguraba, y les interesaba que reinara la paz. Si querían anexionarse Egipto como provincia, tenían que nombrar un gobernador, un gobernador romano que controlara las riquezas del país, pero que también podía volverse contra Roma. Era mejor mantener en el trono al gobernante nativo, que era deudor de Roma, y así obtener lo mejor de ambos mundos. El rey Ptolomeo XIII de Egipto y la reina Cleopatra debían préstamos a Roma que tenían que pagar. Era una paz frágil. Podía terminar en cualquier momento. En el Senado había ideas contradictorias sobre si Roma debía ocupar o no Egipto. Durante el tercer año del reinado de Cleopatra, las luchas en Egipto por el poder dieron al dictador Julio César la excusa que necesitaba. Ptolomeo XIII tenía consejeros que le instigaban a rebelarse. Lo enemistaron con su hermana y derrocaron a Cleopatra. Cleopatra salvó la vida, pero tuvo que huir al exilio. César condujo sus tropas a Egipto con el pretexto de mediar entre la reina y su hermano. La única esperanza para la reina de apuesta era convencer a César para que se pusiera de su lado. Pero Cleopatra no tenía nada que ofrecer a César. Solo una cosa. Ella misma. Pat Brown ha estudiado la vida y la muerte de Cleopatra. La historia cuenta que para presentarse ante Julio César, Cleopatra se ocultó en una alfombra enrollada y la llevaron al palacio. Desenrollaron la alfombra ante él y apareció la reina. El historiador griego Plutarco escribió que César se enamoró al ver a Cleopatra y quedó prendado de sus encantos. Julio César se instaló en Alejandría y se vio envuelto en una guerra civil entre Cleopatra y su hermano. Corrió grandes peligros y muchos de sus amigos resultaron heridos porque él se vio envuelto en aquel conflicto local. César se implicó totalmente. Sus fuerzas se unieron al ejército egipcio. La némesis y hermano de Cleopatra, Ptolomeo XIII, murió. Pero en vez de apoderarse de Egipto, César se lo entregó a Cleopatra y la nombró reina junto con su otro hermano, Ptolomeo XIV. Cleopatra volvió a su país y recuperó el trono. Los historiadores no saben cómo consiguió encantar a toda una nación y a un poderoso dictador. Pero aunque fuera la mujer más bella que haya existido, la promesa de sexo con ella fue suficiente motivo para que un inteligente y calculador gobernante como César cambiara su comportamiento. Perdió valiosos territorios, perjudicó su situación política y puso en peligro su vida. Es fascinante y muy difícil de explicar. No se podía deber solo a una cara bonita. Tuvo que ser algo más que atractivo físico. Los entendidos se están centrando más allá de su apariencia física e investigan otros atractivos de Cleopatra. Creo que una de las cosas que se han olvidado es el intelecto de Cleopatra. Cleopatra hablaba griego y egipcio y además lenguas como el arameo y el sirio. Era una joven muy bien educada y había sido preparada para ser reina de Egipto. Era científica, filósofa. Podía discutir con las mejores mentes griegas y sin duda era la mujer más rica de los países del Mediterráneo y eso gustó a César. Esos atributos de Cleopatra la salvaron y la hicieron una soberana independiente. Consiguió seducir a Julio César, el dictador y el hombre más poderoso del mundo romano. Pero el éxito conseguido terminaría con la caída de César. La república romana era totalmente contraria a la monarquía y sospechaban que César pretendía gobernar como rey. Los romanos decidieron que debían derrocar al tirano. Y el 15 de marzo del año 44 a.C. César fue asesinado. Después del asesinato de César, Cleopatra quedó en una terrible situación. Ya no tenía a nadie que la apoyara. El imperio romano se dividió nuevamente y volvió a estallar una guerra civil. Y Octavio, hijo adoptivo y heredero de César, se alió con el más formidable y exitoso de sus generales, Marco Antonio. Octavio y Marco Antonio eran dos personas muy distintas. Octavio no era soldado, sino un astuto político. Un hombre prudente y moderado. Antonio era una gran figura, un magnífico soldado, un gran amante y buen amigo de muchos de sus compañeros de filas. Con el nuevo conflicto romano, el Egipto de Cleopatra era un terreno crucial para ganar la batalla. Antonio pidió a la reina que se pusiera de su lado. Cleopatra deseaba mantenerse en el trono y conservar su posición de soberana de Egipto. Y nuevamente, no tenía nada que ofrecer a Antonio para que la apoyara. Nada más que su persona. Por segunda vez, Cleopatra sedujo a una de las personas más poderosas del mundo. Se presentó ante Marco Antonio e hizo todo lo posible por deslumbrarle. Tenía mucho que perder si no lo hacía así. En uno de los suntuosos banquetes que Cleopatra celebraba en su marcaza, se quitó un pendiente de las mayores perlas jamás vistas y las disolvió en un vaso de vino en un evidente alarde de riqueza. Eso es algo que asombraba a los romanos. La opulencia. Cleopatra añadió extravagancia, excesos y grandes banquetes a su lista de tentaciones para atraer a Marco Antonio. La exposición de riqueza y abundancia de alimentos es impresionante y afecta profundamente dependiendo de la cultura o el contexto histórico. En la Universidad de Nueva York, la doctora Lucy Brown ha escaneado los cerebros de sujetos que reciban estímulos positivos sexuales, económicos y gastronómicos. Veremos los cambios que se produzcan en la actividad de las distintas áreas del cerebro y comprobaremos los diferentes sistemas cerebrales que están implicados. Sí, sí, está bien, perfecto. Magnífico. Los resultados obtenidos por la doctora Brown muestran que la reacción del cerebro ante los estímulos sexuales es similar a los que producen la perspectiva de conseguir alimentos y dinero. Estos alicientes producen unos profundos efectos neurológicos que van más allá de la cultura y el tiempo y debían funcionar de la misma forma hace dos mil años. Lo que hizo Cleopatra fue mantener activo el sistema de recompensas proporcionando todo ese maravilloso contexto a César y a Marco Antonio. La técnica de Cleopatra era mantenerlos en una situación en una situación de continuo placer. Todo estaba cuidadosamente planeado. Utilizaba su dinero y su sensualidad. Todo estaba pensado. Los vestidos y el perfume que usaba, todo muy bien calculado. Los historiadores han identificado un aspecto extraño en la forma en que Cleopatra sedujo a César y Marco Antonio, que tal vez sea la clave de su leyenda de mujer cautivadora y mágica. Es posible que los romanos creyeran, como los egipcios, que el faraón era un dios con forma humana. Si Antonio tenía por divinos a los gobernantes de Egipto, quizá también estuviera convencido de que mantenía relaciones íntimas con una diosa viviente. Creían en dioses y diosas y que eran reales. Los romanos celebraban rituales regularmente para obtener sus favores. La sociedad egipcia tenía unos dioses tremendamente poderosos que habían estado ahí desde siempre. En los tiempos en que reinó Cleopatra, Egipto ya era una civilización antigua. Aunque no lo parezca, el siglo XXI está más cerca de la época romana que los romanos estaban de la era de la construcción de las pirámides. Para los romanos era un enigma cómo erigieron esos edificios de miles de millones de toneladas. En una época de profundas convicciones religiosas, a los romanos les debía de asombrar el místico pasado de Egipto y los terribles dioses que velaban por Cleopatra. Sabemos que las deidades egipcias tenían cabeza de halcón y de cocodrilo y eran atemorizantes. Poseían una especie de malevolencia sobrenatural que derramaban sobre Egipto. Para los romanos Egipto era misterioso, exótico y terrorífico. Creo que les asustaba y es muy posible que en el mundo antiguo la gente era lo que hoy llamamos supersticiosos. Plutarco nos cuenta que Cleopatra jugó con las creencias espirituales de Antonio para presentarse ante él. Apareció como la diosa femenina de Egipto y Grecia, Isis, que era la diosa de la fertilidad en la mitología egipcia, fusionada con la diosa del amor, Afrodita. Pero algunos eruditos dicen que había algo más que fantasía en el papel que asumió y que Antonio pudo ver a Cleopatra, al menos en parte, como algo sobrenatural. La prueba está en las profundas actitudes psicológicas y religiosas de los romanos. El estudio de la obra de Horacio, el gran poeta romano que vivió en la misma época y relató los eventos sucedidos, nos da una idea de cómo pensaban los romanos hace dos mil años. El doctor Paul Winnie, especialista en latín, está analizando el lenguaje que Horacio utilizó para describir cómo Cleopatra sedujo a Antonio. Horacio escribía con un estilo muy sofisticado y no hay una sola palabra en sus poesías que no analizara con toda atención y cuidado. Ha estudiado varias de esas palabras escogidas en la descripción que Horacio hizo de Cleopatra. nos la describe en el centro del poema como Fatale Monstrum pero traducir eso es difícil ya que por separado ambas palabras tienen connotaciones religiosas. Fatale significa funesto, letal y también fatídico. Monstrum es algo admirable y distinto y al mismo tiempo un monstruo es algo que se sale de lo ordinario. Horacio describe a Cleopatra como un monstrum de donde deriva la moderna palabra monstruo que significa que la consideraban fuera de lo común exótica y extraña. A nosotros nos resulta difícil pensar que Marco Antonio creyera que estaba acostándose con una persona divina porque ahora razonamos de otra forma. Nuestro moderno y cínico mundo es muy dado a pensar que las personas de la talla de César y Marco Antonio estarían por encima de eso. Que eran duros, cínicos, muy inteligentes y no se doblegarían fácilmente ante esas cosas. No creo que eso sea cierto. No sabemos cómo era el mundo antiguo. Supongo que no conocían nada más. Las investigaciones indican que posiblemente César y Antonio creían que Cleopatra era realmente una diosa y eso la hacía irresistible y respaldaba su plan maestro. Era una combinación de factores. Su presencia física, su belleza que pudo ser acentuada por el maquillaje, los vestidos y el peinado. Se trataba de una mujer que hablaba varias lenguas. Era una persona amena. y todo ello acentuaba su sensualidad, su poder. Era faraona del alto y bajo Egipto y todo eso añadido a su encanto podía hacerla parecer como una mujer diosa. Creo que a personas como César y Marco Antonio pudo parecerles enormemente poderosa. Cuando hubo seducido totalmente a Antonio la pareja formó una asociación Antonio obtuvo la riqueza de Egipto y Cleopatra conservó la vida, el trono y Egipto siguió siendo una nación independiente. Los ejércitos de Antonio y Cleopatra pagados y bien alimentados con el dinero y la abundancia de Egipto contuvieron a su enemigo Octavio. Pero ¿a qué precio? el conservador Octavio utilizó la ostentosa y tentadora vida de Cleopatra contra Marco Antonio. Lo desprestigió ante el pueblo romano diciendo que el firme soldado había sido seducido por las malas artes de la cautivadora del Este. Finalmente sus hombres se volvieron contra él y ni siquiera con la abundancia de Egipto pudo Antonio mantener su poder militar en Roma. El 1 de agosto del año 30 antes de Cristo cuando Cleopatra tenía 39 años ella y Antonio se rehidieron. Antes de que Octavio los capturara y los llevara a Roma encadenados Antonio y Cleopatra se suicidaron. Octavio invadió Egipto e impuso un gobernador romano. El país se convirtió en otra provincia de Roma. en otra provincia de Roma de Roma Gracias. 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 Gracias.